El diputado Jorge Antonio Romero Tiene la palabra el diputado Jorge Antonio Romero. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, lo estuve escuchando atentamente en estas dos horas de su alocución. Estoy acá. No, no está pa... Lo estuve escuchando atentamente en estas dos horas de alocución donde habló de transferencia del gobierno nacional a las provincias. Y les quiero decir que esa transferencia es plata legítima de las provincias, no es de la nación. Pero sigo comprobando que siguen mintiendo. Sigo comprobando que nos mintió el gobierno del presidente Macri desde su primer día de gobierno, o mejor dicho, desde la campaña electoral. Lo único que le falta decir hoy al presidente Macri es decir lo que dijo alguna vez el expresidente Menem, que si decía lo que iba a hacer, no los votaba nadie. Nos mintió con la inflación. Dijo el presidente Macri que el gobierno que no controla la inflación demuestra su incapacidad para gobernar. A la prueba me remito. Dijo el presidente Macri que no iba a devaluar en el 2016 el 60%, en el 2018 más del 100%. Dijo el presidente Macri que ningún argentino iba a perder ningún derecho. Dijo el presidente Macri que cada día íbamos a estar un poquito mejor. También dijo el presidente Macri que íbamos a tener pobreza cero. Y aquí me voy a detener y dedicar un ratito. En nuestro gobierno desde el 2002 al 2015 hemos bajado a la mitad la pobreza en la Argentina. Y en tres años de su gobierno no para de crecer. En diciembre del 2017 teníamos una pobreza del 25,7% y una indigencia del 4,8%. En diciembre del 2018 tenemos una pobreza del 32% y una indigencia del 6,7%. Y este incremento de la pobreza de 2.650.000 argentinos que ingresaron a la pobreza en este último año. No es de casualidad. Se produce por la inflación que tuvimos del 47,6%. Se produce por la quita de subsidios que han hecho a las tarifas eléctricas, al subsidio al transporte. Que dicho sea de paso, subsidio al transporte en el cual discriminan a las provincias porque para el gobierno nacional existen ciudadanos de primera y de segunda en cuanto al respecto a los subsidios tarifarios del transporte porque no le han quitado el subsidio a Lamba. Han destinado 6.500 millones de pesos de subsidio a la totalidad de las provincias con el agravante que algunas jurisdicciones o algunas provincias o algunas ciudades todavía no han recibido un peso del subsidio al gobierno nacional. Sin embargo, hace pocos días han resuelto incrementarles 100 millones de pesos más por mes de subsidio al transporte al área de Lamba, a la zona menos pobre del país que es la ciudad de Buenos Aires han resuelto subsidiarles más y discriminar a las provincias. Todo esto hace, señor Ministro, de que la pobreza crezca. Todo esto hace de que el argentino cada vez no tenga para llegar a fin de mes. Todo esto hace de que tengamos que ver en los basurales a la gente buscando los restos de comidas para poder comer. Todo esto hace, señor Ministro, de que, por ejemplo, un merendero de la ciudad, de mi ciudad de Corrientes que atendía a 30 personas y hoy tiene que atender a 120 tenga que poner carteles donde diga hoy no damos merienda porque no tenemos más mercadería. Señor Ministro, y en esta me voy a referir a mi provincia y a mi ciudad de Corrientes que lamentablemente tenemos el primer puesto en pobreza. Tenemos el 50% de pobreza, el 49,3% de pobreza en la ciudad de Corrientes, en la provincia de Corrientes. Tenemos el 13,8% de indigentes. Eso significa 542.000 correntinos pobres y 152.000 correntinos indigentes que no llegan a comer, que no llegan a fin de mes. Correntinos que durante 20 años fueron gobernados por un mismo espacio político y que hace dos años cuando ganaron las elecciones dijeron vamos a estar alineados Nación, Provincia y Municipio. Yo le pregunto, ¿esa alineación era para llevarnos a que cada uno de cada dos correntinos sean pobres? Que cuando nos prometieron... Diputado, el tiempo. Ya terminó, señor Presidente. Que cuando nos prometieron que nos íbamos a incluir a la Nación, esa inclusión era para que el 50% de los correntinos hoy sean pobres. Señor Ministro, yo les pido que revea esta política económica que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Yo le pido que en estos próximos meses hasta diciembre en que se van empiecen a cambiar la política económica para que el argentino pueda empezar a respirar un poquito más. Porque la verdad que como dice el Presidente Macri tienen que aguantar y el argentino está aguantando. Está aguantando para no volver a lo que pasamos en el 2001. Porque si no ya hubiésemos llegado o decimos ya estamos en el mismo escenario que el 2001. Entonces está aguantando para llegar a octubre y decirle muchas gracias por los servicios no prestados y por favor váyanse. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.